¿Buscas un precio justo por una camioneta? Ven a Planet Ford en Garland y ordena tu nueva F-150 Explorer o cualquier otro nuevo Ford, incluyendo nuestra toda nueva eléctrica F-150 Lightning. No aumentos de precio, no cargos ocultos, paga solo el MSRP. Además, obtén todos los descuentos disponibles de agencia e incentivos de fábrica. ¡No pagues de más! Haz de Planet Ford en Garland tu lugar para ordenar tu Ford y ahorra en grande. Salida 635 en Shiloh, en Garland Road. PlanetFord635.com PlanetFord635.com